No hay indemnización, no hay apoyo económico, no hay ningún tipo de apoyo del cual al comienzo todos se comprometieron. Y eso es lo que realmente nosotros estamos pidiendo, ¿no? La justicia y todo lo que se dijo desde un inicio. Es por ello que nosotros no hemos sentido a estas alturas olvidados prácticamente. Están en los estudios de Radio de Exitosa, Marianela Lisseta Huamán y Maribel Flores, víctimas de la deflagración en Villa El Salvador. Que aunque parezca increíble, siguen reclamando, porque se cumplan los compromisos adquiridos con las víctimas y con los afectados. Muy buenos días. Muy buenos días, señor Lucas. Buenos días, ¿cómo está, señor Nicolás? Recordemos en primer lugar, ¿cuánto tiempo ha pasado ya de este lamentable incidente en Villa El Salvador? Dos años y ya ocho meses, ahora el viernes 23. Dos años y ocho meses, ¿y cuál es la situación? ¿Qué es lo que motiva que ustedes sigan reclamando dos años y ocho meses después? Bueno, hasta el momento no encontramos la justicia. Necesitamos el apoyo legal de algún colegio de abogados que nos pueda ayudar. Tenemos también el apoyo psicológico que queremos, ¿no? Porque ya las víctimas que hemos sufrido la deflagración estamos realmente aún todavía necesitando todo eso. Necesitamos las cirugías, las medicinas. Realmente nos sentimos, pues, devastados, ¿no? Ahorita con esta nueva candidatura que el alcalde nuevamente se está lanzando. Ahora, salió por ahí un afiche donde ustedes estaban convocando a una manifestación y ustedes lo que dicen es que como que los están tratando de utilizar políticamente para la campaña municipal, ¿no? Sí, así es. Nosotros nos sorprendimos porque el día sábado lo que teníamos era una chuletada que estábamos organizando y a tres días de eso nos enteramos que habían lanzado ese afiche y la verdad que sí nos afectó a todos porque no es de esa manera o que nos hubieran informado si alguna persona tenía buena intención, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las cosas concretamente que están pendientes y se pudieran enumerar? Lo primero que queremos de todos los sobrevivientes son 11 sobrevivientes graves con quemaduras profundas que tienen secuelas y son seis leves. Lo que ellos requieren es un chequeo médico general en el aspecto porque es con cirujanos plásticos para que le den un informe completo de cómo están y qué requieren, ¿no? Por ejemplo, ellos cada paciente necesita diferentes tipos de crema porque hay también niños y son distintas prescripciones, eso es lo que ellos necesitan y lo que clamamos es justicia, justicia que sea, que acelere, ¿no? Porque es tan lento, más lento que una tortuga. Claro, ahora, con respecto a las reparaciones de las viviendas y a las compensaciones, ¿se ha cumplido con eso? No, en el caso de las viviendas fueron reparadas las dos viviendas de la esquina y una del vecino de la familia Rivero. Luego fueron, bueno, algunas, ¿no?, maquilladas y es lo único que nos han dado hasta el día de hoy. No hay indemnización, no hay apoyo económico, no hay ningún tipo de apoyo del cual al comienzo todos se comprometieron. Y eso es lo que realmente nosotros estamos pidiendo, ¿no?, la justicia y todo lo que se dijo desde un inicio. Es por ello que nosotros nos hemos sentido a estas alturas olvidados prácticamente. Ahora, ¿esto es una responsabilidad de quién? ¿De la municipalidad, de las autoridades de Ocinermín? ¿De quién? ¿Quiénes son los que deberían hacerse responsables de estas reparaciones? Los responsables son cuatro. Creo que las cosas ya se dieron en todo y lo que necesitamos es que se hagan responsables los cuatro responsables, que es Ocinermín, la municipalidad de Lima Metropolitana, Transgas, y la municipalidad de Villa Salvador. Ellos los que tienen que acercarse y apoyar a todos los heridos. En caso de, por ejemplo, de la empresa, nosotros hasta ahora no conocemos al dueño. Nunca ha tenido la intención de acercarse o qué necesidad tiene, porque las cosas ya se dieron. Lo que necesitan es dar la cara y asumir su responsabilidad que haya pasado esto, ¿no? Pero, por supuesto. Ahora, me decían que en términos judiciales, yo no sé, después del tiempo transcurrido, las responsabilidades están claras, ¿no es cierto? Y los delitos también. ¿Hay alguien sentenciado ya por esto? No, no hay ninguno. No hay ninguno, hay sentenciados, no hay nada todavía. Por ejemplo, hay un tiempo que nos han querido archivar el caso. Hemos tenido que hacer marchas, todo, para que podamos reabrir el caso, en caso penal, ¿no? Pero qué increíble lo que nos dicen. Ahora, yo espero sinceramente que este reclamo que ustedes están haciendo sea acogido por todos los medios de comunicación, pues sobre todo atendido por las autoridades correspondientes, ¿no? O sea, no puede ser que todo el mundo se haya ocupado de esto cuando se produjo el incidente, porque era noticia y la gente estaba indignada, y no nos ocupemos de la reparación a las víctimas y del castigo a los responsables, ¿no? ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿No? Porque, o sea, si hay impunidad, ¿qué garantía tenemos de que no se vuelvan a repetir incidentes como este, no? Claro que sí. Es por ello que nosotros, en el Distrito de Vía de El Salvador, ya hemos estado pidiendo anteriormente las redes sociales. Nosotros tenemos también nuestra página de vecinos de la deflagración de Vía de El Salvador, en la cual pueden ingresar y ver todos los hechos transcurridos, ¿no? Desde esa época y cómo estamos abandonados, porque realmente es un abandono. Llegó la pandemia y prácticamente ni siquiera por teléfono. Ahora, los vecinos, ellos tienen unas recetas que tienen que entregar a la municipalidad, las cuales las cremas no llegan a tiempo. Entonces, también es una indignación que todos nosotros sentimos, ¿no? El tratamiento realmente necesita con urgencia. Estas cirugías son realmente muy importantes para ellos. Son 11 sobrevivientes, no es ni uno, por decirlo así. Y aún así fuera uno, se tiene que dar, ¿no? Hay 34 fallecidos, Nicolás, y 7 heridos. Realmente es lamentable llegar a esto. Mira, después de dos años, ocho meses prácticamente, que no haya justicia, que ni siquiera te toquen la puerta de la casa, o al menos por solidaridad, unirse con nosotros y decirnos, vecino, ¿cómo sigue? El alcalde hasta el día de hoy no da la cara. Y realmente nosotros estamos, pues, apenados, ¿no? Y más con esta candidatura. Una vergüenza, realmente. Muchas gracias por estar con nosotros y ojalá que esto sirva para que se preste atención de inmediato a esta situación. Pero yo insisto, dos años y ocho meses después no hay nadie sentenciado.